Bueno, mi situación, dadas las circunstancias, es muy delicada, económicamente hablando. Entonces, es que la única fórmula de que no estés en una situación delicada económicamente hablando es que no empieces una guerra que va a terminar mal para todos, pero sobre todo para ti. Y que esto significa que en muy breve plazo tendrás el dinero que tanto necesitas, y en un plazo un poquitín más corto tendrás la otra parte que no te corresponde, pero que, callistía, mi hijo, está dispuesto a darte. ¿Y de qué plazos estamos hablando? Pues, esto lo tienes que hablar con Pedro y con Borja, que son los que están en contacto con el EGNOR. Yo te estoy diciendo esto porque es mi hijo y no quiero que tenga un lío con ti. Entonces, a mí me han dicho que lo que les ha dicho el EGNOR es que es una decena de días que están acelerando al máximo, que a ti te van a pagar aunque no hayan cobrado la totalidad de lo que te corresponde. Y en cuanto a que ellos cobren, entonces que pagarán a Skarrovi y a Calistia, de la parte que le queda por cobrar a Calistia, que son 100.000, que pagarán aquí lo que tú reclamas, pero tienes que anularlo a la fecha. No, 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 no son amenazas, no, para nada, no son amenazas, son hechos. Es una amenaza, viene derivada como consecuencia de un hecho. Y los hechos son los que son, y tú sabes cuáles son, y yo lo sé perfectamente igual. Yo te digo lo que es, y verás, cuando todo esto ocurra, cuando se pague la transición definitiva, que Calistia solo va a cobrar 100.000 o lo que corresponda, detrayendo del otro, y que de eso va a pagar de aquí para tener paz y tranquilidad contigo. Y nada más, eso es todo lo que yo quería decirte hoy, José, que por favor, esto es la paciencia necesaria, porque si aceptas estas condiciones, tu tema se te arregla en muy poco tiempo, y si no, no se te va a arreglar en las condiciones que sería deseable para ti y para todos. Bueno, muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Adiós. Adiós.